This program is brought to you by NAMCA Contractors, a residential and commercial construction company. Acompañadas con nuestro pollo guisado, bistec cebollado, tostones o el típico arroz con habichuelas, en cada bocado podrás deleitarte con el inconfundible sabor a Puerto Rico. Podrá disfrutar de un buffet con más de 15 variedades y una sopa distinta diaria. Todo lo que pueda comer por $9.99, Latin American Restaurant, 2743 al oeste de la avenida Division, teléfono 773-235-7290. Cafetería Marianao, localizada en el 4825 West Armitage Avenue, sigue con lo rico de Cuba. Despierta con su delicioso café hecho continuamente fresquecito. En un amplio espacio para su comodidad, disfrute de su sandwich de bistec tradicional. Mmm, que rico. También tiene el sandwich de medianoche, sandwich cubano y jamón, huevo y queso. Cafetería Marianao, sigue para adelante en el 4825 West Armitage Avenue. So it's time to replace your appliances, but you're low on cash. Hold on to that hard-earned money and head to L&L Appliance. L&L offers guaranteed rebuilt appliances. With two locations and several floors of merchandise, you're sure to find a stove, refrigerator, washer and dryer in every brand, color and size. They also have in-house technicians for same-day repairs and delivery. So don't waste your time looking around. Go to L&L Appliance and mention Channel 25 for special pricing. Tú te mereces lo mejor y tu carro también. Manténgalo limpio en el lugar número uno. Windy City Car Wash. Con servicio detalloso que deja su carro precioso. Un car wash de servicio completo que le economiza mucho dinero. Su meta, mantener su auto como nuevo. Ellos utilizan productos de alta calidad y técnicas modernas que le permiten años de servicio de su auto. La limpieza interior y exterior mantiene ese brillo como nuevo. Windy City Car Wash. Con dos locales. 4558 North Elston Avenue y 2524 West North Avenue. Windy City Car Wash. Villas Car Rental and Hotel Villas del Sol of Puerto Rico wishes you a safe Christmas, New Year's and Three Kings Day. They'd like to thank everyone who enjoyed their services and welcomes new guests in this coming new year. Directly from Puerto Rico, the management and staff sends a Feliz Navidad y Prospero Año Nuevo. Volvente y bienvenido a otro show de Rubén Contigo. Soy la luz de la mañana que alumbra nuevos caminos que va inundando los montes, los senderos campesinos. Soy el fruto del futuro, la semilla del mañana. Soy del pan la levadura, que alimenta la esperanza del hombre puertorriqueño, del despertar de mi patria. Soy del pan la levadura, que alimenta la esperanza del hombre puertorriqueño, del despertar de mi patria. De valles y capitales, de caña azúcar y piña, de guayaba y mampostiales, de tembleque y de mabilis. Hola mi gente y bienvenido a otro show de Rubén Contigo. Como siempre para mí es un honor, un gran placer de estar en su casa nuevamente en este domingo. Bueno, it's not that bad. It could be worse. Aquí disfrutando con toda mi familia en la televisión y todos los apiciadores que nos mantienen en la televisión. Muchos saludos, ya que estamos en ese tiempo de Navidad. Estamos celebrando con mucha comida, música, muchas fiestas y cuantas cosas. Y también para ustedes que son súper cobarde del frío, igual que yo, trato de arrancar de Chicago cuando empieza a caer una nevada o un frío brutal. Pero si viajo a Puerto Rico, obviamente buscamos los apiciadores que mantienen este programa en el aire. Tal es como Vías Car Rental y Hotel Vías del Sol. El dueño tiene las dos compañías y si usted lo llama y pueden ver el comercial de ese gran oficiador en la televisión con nosotros, pueden llamarlo. También puede ser sus reservaciones en el internet. Pero si lo llaman, decirle, mira, yo vi el comercial en el canal 25 y dicen que hay un descuento y mira que le va a dar un descuento. They're already cheap. Van a ser más económicos para ustedes quedarse ahí en Isla Verde, cinco minutos del aeropuerto y el punto céntrico de muchas cosas. Y tienen distintos carros. No hay que envidiar a otras compañías de alquilar automóviles porque ellos tienen todo. Tienen trocas, tienen carros deportivos, tienen carros compactos, sedans, guaguas. Tienen de todo. De todo. Exclusive hasta tienen pickup trucks. Y bueno, no es que you're going to want it, but you never know. Pero ellos tienen de todos los vehículos y pueden escogerlos. So, dile que vieron el show de Rubén contigo y también mencione que, ¿cuál es el descuento? Ponte bravo con ellos, tú sabes, porque si no le dicen te van a cobrar lo que es el especial del día. Pero ni modo. Mira, vamos a ir rapidito al segmento, pero quiero mencionarle una cosita más antes que arrancamos para el próximo segmento. O el primer segmento que yo no sé si ustedes han visto el comercial, lo han visto en los medios sociales. Y ya anunciamos que Coquit TV regresa el primero de enero, los domingos a las una y media. Y espero que ustedes apoyen ese programa como han apoyado Rubén contigo. Va a ser bajo la producción de este servidor con la bendición de mucha gente. La familia de nuestro amigo que va a descansar, Che Maldonado, a su padre, a su hijo, su hermana. Y sinceramente, el apoyo del Canal 25 que va a permitir que regresa ese programa al aire. Va a ser diferente, va a ser diferente y en el próximo segmento les voy a decir cuál es el formato que vamos a presentar a ustedes. O sea, mira, sin esperar y perder más tiempo hablando aquí, gracias. Vamos rapidito a nuestro primer segmento aquí en el programa de Rubén contigo. Bueno, que aquí está. ¡Plenéalo! ¡Vamos arriba! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Gracias! 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 Ruiz Yo vivo, tengo sabrosura para ti, si yo me llamo pleno y amor, tengo sabrosura para ti, tengo lo que te gusta a ti, con mi plena y mi talento y mi amor, tengo sabrosura para ti. Tengo sabrosura para ti Tengo lo que te gusta a ti Tengo esa unidad de mi vida Tengo sabrosura para ti Tengo la paladita de mi gente negra Tengo sabrosura para ti El barrio que recogió Tengo lo que te gusta a ti Venga, venga, consume el agua y su sabor Tengo sabrosura para ti Tengo Soy la arena, soy tu país Y se llama la bandera de Puerto Rico Mano para arriba, Puerto Rico, y dice Sube, sube la mano, sube, sube la mano Sube, sube la mano Tengo sabrosura para ti Tengo sabrosura para ti Tengo sabrosura para ti Para el barrio y para la ciudad Tengo sabrosura para ti Tengo Y seguiremos vacilando hasta la madrugada Tengo sabrosura para ti Tengo lo que te gusta a ti Tengo sabrosura para ti Tengo sabrosura para ti Tengo Y no hay patrita para que te pongas a gozar Tengo sabrosura para ti Tengo lo que te gusta a ti Soy la cadencia de José León, el punteador Tengo sabrosura para ti Tengo el punteador de la ciudad 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 de la ciudad. familia personal y también de la familia, la familia del Distrito 26. Para muchos de nosotros quizás este pasado año ha sido algo difícil como lo fue para mí, para mi familia. Estos momentos son unos retos que nuestro Señor nos da en nuestra vida y yo creo que con la fe es como único nosotros podemos sobrevivir y sobrellevar el impacto que estas pérdidas y estas tragedias nos causan en nuestra vida. Para todos ustedes que han sufrido una pérdida en este año como yo la sufrí, yo les deseo que pasen una Navidad en paz y que les pidan al Señor que les dé la fuerza para continuar y velar por sus propias familias. Muchas felicidades. El Pilón Restaurant, celebrando contigo en estos días festivos, con gran especiales en comida bien rico, pasteles a la docena, solo 18 dólares, hecho en papel y hoja, puelco o pollo, con pique o sin pique. También tiene bandejas de morcilla, arroz con ondulé, lechón asado. El Pilón Restaurant, llame primero al 773-957-4091 porque todo se vende como pan caliente. Saludos, soy Gilberto Villegas, aquí para enviar un mensaje festivo. Que las Navidades serán glorioso para todo. Que lo comparte con las personas más cercanas a su corazón. Que se gocen, que ponemos la familia y nuestros valores en alto. De parte de este servidor concejal del Distrito 36, feliz Navidad y próspero año nuevo. La Leña Restaurant, comida auténtico mexicano. Localizado en la 3758 West North Avenue. Traéndoles la mejor calidad en comida mexicana en un ambiente amable. Sus fajitas, mariscos, tacos, burritos y caldos hay que envidial. La Leña Restaurant presta mucha atención a sus clientes con un salón para actividades. La Leña Restaurant, un bar and grill. Visítalos en la 3758 West North Avenue. To encounter the ultimate celebrity experience, no busque más. Nailicious Nail and Hair Bar offers an assortment of services all in one location. Nailicious Nail and Hair Bar ofrecen servicios de uñas naturales y artificiales. They will create any design you wish. También ofrecen servicios de cabello y maquillaje para cualquier ocasión. Call 773-698-6348 to book your appointment. Nailicious Nail and Hair Bar. Located at 3734 West Division. Saludos amigos. Soy Arias Reboiras, concejal del Distrito 30. Aquí para brindarles un saludo en estos días festivos. Que mis deseos mayores son que usted, junto con su familia y personas más cercanos, pasen estos días gloriosos y que no se olviden de los más desafortunados. de mi parte y de mi equipo de trabajo, que tengan todos un feliz Navidad y un próspero año nuevo. Bye, mi gente. Regresando aquí el programa de Rubén contigo. El anuncio que le tengo es bien importante ahora porque hablando sobre Coquitv que regresa el primero de enero. Qué mejor forma de traer el año con un programa nuevo para ustedes para disfrutar todos los domingos en Canal 25 a la una y media de la tarde. Y queremos que ustedes sepan cómo va a ser el formato. Ustedes son los artistas. Ustedes son la estrella. Y como estamos en esa nueva tecnología de grabar, enviar, compartir. Bueno, Coquitv se trata de ustedes mismos. ¿Qué queremos de ustedes? ¿Qué yo les pido de ustedes? Mira, bien fácil. Ya que a ustedes les gusta hablar mucho, igual que yo, pues se ha notado. Ustedes pueden, ¿cómo? Participar de enviar a tus videos a nosotros de su teléfono. Es fácil. La tecnología está en sus manos. So, graben un saludo. Graben algo. Y mira, vamos a tener tres categorías donde usted puede enviar. Y uno va a ser, ¿qué pasa? ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué tú vas a hacer? Y no, no. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa a tu alrededor? Otro segmento va a ser, ¿qué haces? Por ejemplo, esas personas que están grabando. Bueno, yo estoy en casa aquí para Coquitv y estamos cocinando. Bueno, que sea usted el artista y que nos digan qué es lo que ustedes hacen. Otro segmento es, ¿qué ustedes quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué significa? Hey, anything. Cualquier cosa. ¿Quieren cosas para el pueblo? ¿Quieren cosas para la comunidad? ¿Quieren cosas para su familia? ¿Qué ustedes quieren ver dentro la política? Lo que sea, ¿verdad? Pero que no sea más de 30 segundos, ¿ok? Siempre tiene que comenzar para Coquitv y entonces arranca y planifícalo. Trate de hacerlo con buen sonido y con su cámara. Pero más importante, enviárselo a nosotros a través de Coquitv channel25 at gmail.com. Ahí está en la pantalla, mi gente, ¿ok? Coquitv channel25 at gmail.com. Envíenos sus videos lo más pronto posible, lo más pronto posible porque ya estamos editando el programa para el comienzo del año. Es importante. Eso, por favor, les pido que digan presente. Bueno, ya tienen el email, ya tienen los segmentos y sinceramente hace falta su participación. No me falle, mi gente, ¿ok? Estoy pasando por un gran labor con esto y verdaderamente quiero que ustedes sean la estrella de este programa. No se olviden, envíaselo a Coquitv channel25 at gmail.com. Tengo la responsabilidad, mi gente, de número uno. Que le den un fuerte aplauso a Dios porque estamos aquí de pie nosotros y tenemos vida. Ha sido un día duro, pero al final va a ser un día sabroso de compartir con todos ustedes. No sin antes. Orgulloso soy de nacer de una mujer de Puerto Rico, así que bendiciones para todas las mujeres de Puerto Rico. Son las más bellas del mundo. Yo digo donde quiera que me vayan. Número dos. De parte de los integrantes de Plenialo, vamos a dar un fuerte aplauso a la gente linda de Vega Baja, por favor, por estar presente aquí, a cada uno, a los que os quiero, en fin, a todos los presentes que estamos aquí hoy. Y a aquellos que nos visitan, les voy a regalar tres cositas. Y el frío de ahí, bonito, calor de la tonta, te muerto, Rivi, Richa, el palito. ¡Ojo! 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 ¡Ao, ae! ¡Ao, ae! ¡Ao, ae! Quiero hacerte una invitación, ¡Ao, ae! De golpear en el corazón, ¡Ao, ae! Y si algún día regresaras a mi país, ¡Ao, ae! No me da de que te quedes aquí, porque yo lo que te gusta de mí, conmigo, la alegría de Puerto Rico, ¡Ao, ae! ¡Eu! ¡Eu! ¡Era es bendito como de aquí! El coche te gusta de mí, la alegría de Puerto Rico, el coche y el destino como de aquí, yo soy bonita de aquí. ¡Buenas noches, Pega Baja! ¿Cómo se sienten? Oye, de veras que nosotros nos ha encontrado más que agradecidos del recibimiento que nos ha dado siempre la gente de Pega Baja. ¿Quién quiere la plática? Para todas las novias nuevas Iván Rivera Tengo una novia nueva Y así la mora a mí no me asusta Pero ella me dice, papi Disparame que a mí me gusta Disparame con lo que quieras Porque tu mirada no apunta Y es por eso que tus proyectiles no verán Y nada a mí me asusta Y eso me gusta yo Yo tengo una novia nueva Y así la mora a mí no me asusta Pero ella me dice, papi Disparame que a mí me gusta Si hace rato me vengo esperando Por todas estas cosas maravillosas Y Dios me pudo en mi camino una novia nueva Y para mí la vida es más hermosa Y en esta guerra se goza Yo tengo una novia nueva Y así la mora a mí no me asusta Pero ella me dice, papi Disparame que a mí me gusta Si yo no sé cómo es que no le doy Que yo de mí me la voy a morir Por tu perro, por tu mirada, por tu solita Por todas las cosas bonitas que tú me dices al oído Linda mujer que voy a hacer Yo tengo una novia nueva Y así la mora a mí no me asusta Pero ella me dice, papi Disparame que a mí me gusta Y yo siempre te lo digo al oído Que tú eres parte importante Mira de mi querer Si tú eres la que domina siempre mi vida A cambio te doy mi forma de ser Y eso tú puedes ser Yo tengo una novia nueva ¡Nado! Y así la mora a mí no me asusta 240 años de tu pueblo Pero ella me dice, papi ¡Peléalo! Disparame que a mí me gusta ¡Peléalo! Yo tengo una novia nueva Y así la mora a mí no me asusta Pero ella me dice, papi Disparame que a mí me gusta Sí, gracias por lo que me dan Gracias por tu sonrisa Gracias por tu beso Por todas las cosas que me hacen Debajo de la prisa y por sueño Yo tengo una novia nueva ¿Con qué? Y así la mora a mí no me asusta Pero ella me dice, papi Disparame que a mí me gusta Y como dice, mira el coro Dispara con lo que quiera Porque al final nada me asusta Tengo a Dios que me cuida en el camino Y me da las cosas que a mí me gustan Y la que resulta Yo tengo una novia nueva Y así la mora a mí no me asusta Pero ella me dice, papi Disparame que a mí me gusta Disparame que a mí me gusta Y llegamos a las cinco de la mañana O a las mismas horas Siempre Cabello de vela Disparame que a mí me gusta Disparame que a mí me gusta Disparame que a mí me gusta Y con el dolor ya quiero hablar de Jesús que te gusta yo Y para ver que a mí me gusta Y me detengo yo que hacer para ganarme ya tu vida Y para ver que a mí me gusta Si yo te doy mi corazón y a cambio tú me regalas tu alegría Y para ver que a mí me gusta Y te lo digo mira mi manera que no eres la negra que me dominas Y para ver que a mí me gusta Si yo no sé, no sé decirte cómo fue Y para ver que a mí me gusta Pero desde el primer día que te vi de ti yo me enamoré Y para ver que a mí me gusta Lindo el abrazo, oye mujer Y para ver que a mí me gusta 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 Y te lo digo de verdad Y para ver que a mí me gusta Y para ver que a mí me gusta Todos los días de mi vida contigo quiero amanecer Y para ver que a mí me gusta Tú eres mi razón de ser Mi felicidad Toda la vida mujer Y para ver que a mí me gusta Y como dice el corolito Disparame que a mí me gusta Disparame que a mí me gusta Yo te doy mi amor a cambio de tu sinceridad Y eso es lo que me gusta Disparame que a mí me gusta Regresa si te angunda Y para ver que a mí me gusta Disparame que a mí me gusta Y todos los días de mi vida contigo quiero Disparame que a mí me gusta Disfrutando de tu larga vida y de tu bienestar Disparame que a mí me gusta Disfrutando de tu belleza, voz angelical Disparame que a mí me gusta Y los abrazos que me daban durante todo el día Disparame que a mí me gusta Los cuales me dan felicidad Y son la mitad de tu vida Que este negro necesita Disparame que a mí me gusta Por el resto de la vida ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero ella me dice papi Que me levanten las manos los hombres, que me levanten las manos los hombres, los hombres Vamos a darle un fuerte aplauso a la mujer Gracias a ella tenemos vida y hay un niño que nos llama mamá Vamos a respetar a las mujeres del mundo, en especial a las de Puerto Rico, por favor Cafetería Marianao, localizada en el 4825 West Armitage Avenue Sigue con lo rico de Cuba Despierta con su delicioso café hecho continuamente fresquecito En un amplio espacio para su comodidad Disfrute de su sandwich de bistec tradicional Mmm, que rico También tiene el sandwich de medianoche Sandwich cubano Y jamón, huevo y queso Cafetería Marianao Sigue para adelante en el 4825 West Armitage Avenue So it's time to replace your appliances But you're low on cash Hold on to that hard earned money and head to L&L Appliance L&L offers guaranteed rebuilt appliances With two locations and several floors of merchandise You're sure to find a stove, refrigerator, washer and dryer In every brand, color and size They also have in-house technicians For same day repairs and delivery So don't waste your time looking around Go to L&L Appliance and mention Channel 25 For special pricing De la olla al plato y del plato a su paladar El sabor de nuestra isla del encanto se disfruta en cada uno de nuestra gama de platos auténticos puertorriqueños En el Latin American Restaurant Acompañadas con nuestro pollo guisado Viste en cebollado, tostones o el típico arroz con habichuelas En cada bocado podrás deleitarte con el inconfundible sabor a Puerto Rico Podrá disfrutar de un buffet con más de 15 variedades Y una sopa distinta diaria Todo lo que pueda comer por $9.99 Latin American Restaurant 2743 al oeste de la avenida Division Teléfono 773-235-7290 Tú te mereces lo mejor y tu carro también Manténgalo limpio en el lugar número uno Windy City Car Wash Con servicio detalloso que deja su carro precioso Un car wash de servicio completo que le economiza mucho dinero Su meta, mantener su auto como nuevo Ellos utilizan productos de alta calidad y técnicas modernas Que le permite años de servicio de su auto La limpieza interior y exterior mantiene ese brillo como nuevo Windy City Car Wash Con dos locales 4558 North Elston Avenue Y 2524 West North Avenue Windy City Car Wash La Bomba Restaurant Localizado en el 3221 West Armaged Avenue Nunca descansa de traerle la comida criolla rico y fresquecito La Bomba Conocido como un lugar familial Que cuenta con gran cocineros Que preparan su plato favorito Como usted lo pide Cerdo, pollo, bistec, marisco y sopas No se olvide La fritura Pide que hay La Bomba ofrece entrega a su domicilio Ofrecen catering Y venden pasteles por la docena La Bomba Restaurant Comida criolla Comida explosivo Ahora si oficialmente buena noche ¿Estamos vivos? Bueno Yo estoy casi vivo ¿Y de que esta canción Richard le ya quiere que? Mira Esto es un tema nuevo Que está próximo ya A cocinarse Espero que lo disfruten No sin antes Si quieren algo De los discos anteriores de nosotros Pídalo que con mucho respeto Se la vamos a hacer Espero que lo disfruten Y dice más o menos así Yo me voy a ir a bañar Con su aroma es natural Se tira un esprejito Besos mensual Ready pa' cantar La niña se pone Con su cara fenomenal Guardita corta Y se la mata Ella lo que quiere es party Ella lo que quiere es fiesta Voy a bailar hasta que amanezca Solo en su casa nadie la calienta 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 ¡Nos fuimos! ¡Vámonos! ¡Aquí lo voy a dejar todo! ¡Vámonos! 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 ¡Eso es lo nuevo de Planeador! ¡Eso es lo nuevo de Planeador! ¡Eso es lo nuevo de Planeador! ¡Y próspero año nuevo! ¡Visítalos en la 3758 West North Avenue! La Bomba Restaurant de la 321 West Armitage Avenue ¡Les desea una feliz Navidad y próspero año nuevo! Y no se olvide, pueden ordenar su peñir y pasteles para los días festivos. ¡Felicidades! Bienvenidos al Hotel Villa del Sol, localizado en el corazón de Isla Verde, Puerto Rico, ubicado a pasos de la playa. Cerca de grandes, complejos y maravillosos casinos, restaurantes y centros nocturnos. Hotel Villa del Sol cuenta con 24 habitaciones con aire acondicionado, cable televisión y una piscina preciosa con snack bar. Un salón de actividades con cupo de 50 a 100 personas y mucho más. Llame hoy para un paquete especial que incluye habitación y auto. Hotel Villa del Sol, donde el sol brilla para todos. Bye mi gente, regresando aquí al programa de Rubén contigo, disfrutando con ustedes la buena música y también celebrando los saludos navideños o disfrutando de esos anuncios, que sin ellos no podemos estar en el aire. Ya que estamos empezando ese proyecto nuevo, necesitamos todo el apoyo posible. Y fíjate, ¿sabe qué? Mira, otro anuncio importante. Yo sé que ustedes están ahí afuera. Hemos recibido un poquito de buena noticia sobre las botellas de coquitos. La cosa es que tiene que entrar a mi página de Facebook, ¿ok? Buscan a Rubén contigo, Calderón y entonces van a ver un anuncio porque hay una persona allá afuera que tiene las botellas de coquitos por 15 dólares. You can't beat that, ¿ok? Mi gente, you can't beat it. So look for my Facebook page. Si quieren a bottle of coquitos, $15 a bottle, not bad. Look for Rubén contigo, Calderón, on Facebook and you'll see the announcement. You can't beat it. Y también, mira, ya que estamos o ya mencionamos el nuevo año, ya yo estoy preparándome ya para el año 2017. Yo le pido a Dios en el cielo que me sigue bendiciendo con mi salud, el negocio, la casa, la familia. Y bueno, disfrutar de todo lo que Dios tiene para nosotros. Y sinceramente, yo estoy mezclado en muchas cositas. Trato de mantenerme low key, pero es bien difícil cuando uno es bien conocido y tengo un servicio que mucha gente quiere, es las grabaciones. Ya busqué o ya tengo en mi agenda una quinceñera para febrero. Eso dice, para esa persona que tiene sus quinceñeras y su boda planeado para el 2017, pueden adquirir nuestro servicio de fotos y también video. Y podemos hacer muchas cosas. Si ustedes quieren, mira, búscanos. Ahí está el nombre y el número de nuestra compañía, Nicole Communications. Y el teléfono, 773-501-0029. Casi nunca contesto el teléfono. Yo dejo que la máquina lo graba y entonces yo regreso las llamadas porque I get a lot of calls. Y sinceramente, I get a lot of calls. Y si yo puedo recibir un video por cada llamada, yo me hago un millonario. Pero ni modo, sinceramente, si necesita un fotógrafo o una cámara de video para su boda o quinceñera o cualquier evento para el año 2017, búscanos. Ahí está el teléfono en la pantalla. Mira, vamos a ir rapidito al último segmento de Rubén contigo. Entonces, regresamos para hacer el cierre de esta hora. Y le damos las gracias a todas las personas que se quedaron conmigo durante el tiempo disfrutando del buen entretenimiento. Y le damos las gracias a todas las personas que se quedaron conmigo durante el tiempo. Inhala. Bueno. Exhala. Inhala. Exhala. Dice Evelio. Pero seguimos. Este próximo tema la vimos llegar tempranito, Roselia. Eso ya de las 5 estaba aquí. La misma de siempre. La misma. Psycho, psycho. Nos persigue. No me digáis eso. Bueno, señores, este tema que viene a continuación, gracias a esta chica, Evelio Se la apuntó con su lápiz Callo de nuevo, callo Los créditos hay que dárselos a ella Callao Oye, el lápiz de Evelio Gabriel Mírala, es la voz de Richard Martínez Mira El tema que vamos a hacer a continuación Les pido el favor que lo bailen como quiera Pero de antemano sé que Iván De la baja es un polo co-colo Hay que hacerle buena salsa Y después de esto vamos a ver lo que pasa ¿Están listos? Pero que mira la que linda se ve bailando Mira la que linda se ve gozando Mira la que linda se ve plebeando Con este tumbao a mí me está matando Mira la que linda se ve bailando Mira la que linda se ve gozando Mira la que linda se ve plebeando Uno, dos, tres, vamos Con este tumbao a mí me está matando Mira la que linda se ve bailando Mira la que linda se ve gozando Mira la que linda se ve plebeando Con este tumbao a mí me está matando Mira la que linda se ve bailando Mira la que linda se ve bailando Mira la que linda se ve plebeando Mira la que linda se ve plebeando Mira la que linda se ve plebeando Con este tumbao a mí me está matando Mira la que linda se ve bailando Mira la que linda se ve gozando Mira la que linda se ve plebeando Con este tumbao a mí me está matando Mira la que linda se ve bailando Mira la que linda se ve gozando Mira la querida se va esplendando Comienza tu power Que está bailando Lista que te ves Y cambia como baila la pena A mí me gusta morera Porque no quiere Ya te estás dudando José Luis Altán en el registo Dorado, Puerto Rico Valencia Después de tanto sonar Ahora pregunta quién soy yo Vení a los Mira la querida se ve bailando Y a mí me está cantando Mira la querida se ve gozando Te ves Hace rato Mira la querida se ve esplendando Cuidado que yo te estoy mirando Mira la querida se ve bailando Y ese movimiento mami cuando estás Aplicando Mira la querida se ve gozando Y yo no sé, yo no sé lo que está pasando Mira la querida se ve bailando Pero mi vida a tu lado se está apasionando Y te lo digo que a mí me está gustando Mira la querida se ve gozando Y hace rato que te vengo gozando No abusen No abusen No abusen A mí me está gustando A mí me está gustando Y te lo digo que a mí me está gustando Lo que está pasando Y te lo estoy indicando Lo que está pasando Y a la misma vez Contigo yo estaré vacilando Bailando Bailando En esta noche tan estupendo Llego yo me tengo que quedar Bailando Y ver tu cuerpo lentamente sudando Bailando Es una cosa más Bocando Es una cosa divina Bailando 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 Melao Que tu cuerpo necesita Bailando De lo digo de verdad Bailando 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 Toda la noche Bailando A mí me está gustando Bailando Y yo te estoy esperando para que baile conmigo Toda la noche este ritmo que te estoy encantando Es una cosa de verdad Y ver tu cuerpo lentamente sudando Y te lo digo a mi manera Y ahora te digo una cosa Que es la pura realidad Como tú bailas la pena Si sigues contigo yo me tengo que casar Porque tú eres mi felicidad Porque tú eres mi vida Y ahora ve en la pena Te voy a enamorar mi niña ¿Qué será cuando esta pena se acabe a ti? ¿Qué te va a pasar? ¿Qué será cuando esta pena se acabe a ti? ¿Qué será cuando esta pena se acabe a ti? Los que están aquí en Chicago Y también los que están en Puerto Rico Sinceramente hace falta buen entretenimiento Representación Borinquen Aquí en este canal Y en todos los canales Desafortunadamente soy el único Pero Ya para el primero de enero También regresa Coqui TV Bajo la producción de Rubén Contigo Con las bendiciones De la gran familia Maldonado Y el canal 25 Por lo tanto mi gente Me despido Pero no más antes Decirles Que ha sido un placer Nos vemos el próximo domingo No se olviden Que todo rico En Puerto Rico Chao Hoy hago el amor Con otra persona Pero el corazón Por siempre tuyo es Mi cuerpo será Y el alma perdona Tanta soledad Va a ser No es lo que sé Contaré que es amor Juraré que es pasión Y diré lo que siento Con todo el cariño Y en ti pensaré Dejaré el corazón Seré todo emoción La verdad es que Tiento si vivo Pensando si te olvidaré Cuando al fin acabó Acabó La ilusión Te inventé Si se fue la emoción Yo quisiera también Ver el tiempo correr Ya no sé Que es amor Que aprendí Yo no sé Y es de entonces Que empiezo a sentir El amor Cuando acaba el placer Y vives dentro de mi pecho Y vivo recordando Cuando pienso en ti Yo siento que te estoy amando Y cuando llegas del cielo Es tu nombre aquella Puede que no seas tú Pero es la tía que en amo Es la tía que en amo Y yo siento y yo quiero Y yo quiero decir Que no se respeta Pero que no venda prenda Te imagino ya en la noche Besándote en la cama Que seguro que te tengo aquí en mi mente No lo puedo soportar No lo puedo evitar Y termino en la muerte Yo contaré que es amor Amor Juraré en la pasión Y diré lo que siento Con todo el cariño Y en ti pensaré Dejaré el corazón Seré todo emoción La verdad es que siento Si vivo pensando Si te olvidaré Tampakín acabó La ilusión se inventé Y de acuerdo a emoción Yo quisiera también Ver el tiempo correr Ya no sé Que es amor Que habré dicho Yo no sé Y es entonces que empiezas a sentir el amor cuando acaba el placer Y vives dentro de mi pecho y vivo recordando Cuando pienso en ti yo siento que te estoy amando Y cuando llegas te pruebo es tu nombre aquel amor Puede que no seas tú pero es a ti a quien amo No puedo dejar de quererte, besarte, amarte No puedo dejar de quererte, besarte, amarte ¡Bravo!